Señores, ¿hay respeto? Hablo de los pilotos jóvenes a los pilotos más experimentados. Se los respeta como debe ser. Hay que ganar por trayectoria, por chapa. Bueno, informe y acá lo van a hablar los pilotos jóvenes y los más viejos. El lunes pasado, la discusión comenzó con el toque de Hortelli y Girolami, pero rápidamente giró hacia una disputa generacional entre pilotos jóvenes y experimentados en el automovilismo. Es preocupante que un piloto insista en que lo que hizo está bien cuando en realidad está mal. Es subestimar, es una falta de respeto, es no conocer la historia, no saber estos códigos que estamos hablando. Me parece que escuché un montón de barbaridad. No te gustaron algunas cosas. A ver, contame. Lo de Girolami no me gustó para nada. Te digo que levanté, pero Guillermo no pasó nada porque no pasó nada. Me parece que no somos nosotros los que nos tenemos que poner a Tomás Bacet. El Vistano tiene razón, está caliente. No tenemos que nosotros que hacer justicia por mano proche. Tenés que agarrar el comisario deportivo, vení, nene. Me recaliento, me recaliento porque es una barbaridad lo que está diciendo. ¿A qué se refieren los pilotos consagrados cuando hablan de falta de respeto? Creo que quizá no le moleste un poco el hecho de que venga un pibe de 20 años con uno o dos años en la categoría y ponen una maniobra a la chapa, digamos. No les gusta que los pasen los más jóvenes, los que tienen un poco menos de trayectoria y tienen un poco menos de carrera. Hay chicos que a lo mejor no les costó estar arriba del auto de carrera, entonces, bueno, como que no les importa nada en el sentido de que están haciendo una maniobra que van a salir todos perjudicados y la siguen haciendo. Hay algunos que tienen que revisar su conducta en la pista porque son un peligro para ellos mismos en principio y también para los que están alrededor. Hay cierta juventud que es bastante inconsciente y otros que no. ¿Qué voy a venir? Porque tengo 20 años, voy a respetar a Silva, al Curi Martínez, a Di Palma. O sea, el respeto normal, pero nada de andar dejándolo. No lo paso, no me voy a tirar. Hay que tirarse y hay que faltar al respeto, en la buena palabra, en tirarse, hacer un sormazo y bueno, si viene el toque, que venga, mala suerte. Yo creo que el joven debe respetar lo experimentado porque son, indudablemente, los que nos pasan, son generaciones distintas y han aprendido muchas cosas también con la experiencia. Tengan trayectoria o no, es un piloto más dentro de la pista para nosotros. Como ha pasado siempre, los jóvenes también empiezan a querer marcar su territorio. No siento presión, siento que para mí en la pista son todos iguales. Bueno, ahí teníamos un poco de todo. Fontana, no hablaste mucho el lunes pasado, entonces quiero que ahora me des tu opinión. ¿Nos respetan los chicos jóvenes a ustedes? Te reí, Fontana. Sí, o sea, por ahí sí, por ahí no, pero... Por ahí sí, por ahí no. Me parece que el conjunto de la vemencia de un piloto joven con la madurez de un piloto experimentado, si logran madurar rápido, hacen la perfección del piloto. Me parece que por hoy el fenómeno de Fórmula 1, Vettel está ganando todo porque creo que combina muchas cosas. La rapidez del tener, la vemencia, la locura del tener ser joven y la combinación con un piloto maduro, porque lo va haciendo un equipo, lo van preparando. Creo que cuando un piloto joven reúne esas condiciones, se hace el piloto ideal. Lógicamente que eso te lo da los años, las carreras, la experiencia. Y yo lo que veo, de mi punto de vista, es que cuando uno, en mi caso anduve por muchos lados corriendo en distintos continentes, cuando habla el campeón se tiene que callar y escuchar, porque él tiene la chapa para hablar. O sea, la chapa... Y acá habla cualquiera por hablar. O sea, la chapa y la trayectoria suman. Para mí sí. Bien. Yo por lo menos en una reunión de piloto por ahí hablaba, he participado en reuniones de Fórmula 1 y cuando hablaba Schumacher no hablaba una mosca, porque es campeón. Y por ahí hay uno que no estaba de acuerdo en lo que decía, pero es el campeón. Eso es lo que yo veo que como que no respetan la trayectoria por ahí, no tanto en pista. ¿En la pista son todos iguales? Para mí sí. Hago la misma mañora y le hice con el pato en Salta, cuando me dejó doblar por la 1, por afuera, y lo hice de vuelta ahora el fin de semana en Chaco, respetándolo bien. Ahora, ¿qué le molesta? El otro día, el lunes, veíamos un Ledesma encendido. ¿Qué le molesta a los grandes? No sé, habría que preguntárselo a ellos. El pato pide la palabra. ¿Qué le molesta, pato? A mi actitud de pilotos jóvenes como ellos dos, que competimos y peleamos la punta, y los vi pelear la punta de cualquier carrera, no me molesta absolutamente nada. A nosotros lo que molestó, si querés saber qué nos molestó de la semana pasada, fue que un piloto como Girolami, al cual yo he defendido el lunes anterior en decir no es el único culpable, a la semana lo escuchemos decir estoy contento con la maniobra que hice. Eso es lo que me molesta. Okulovic, ¿vos cómo analizás el tema? Estás ahí, no sos el nene de 20, pero tampoco sos el de 35. Estás en los 24, 25 años. Está en el medio. Está en el medio. ¿Cómo palpas la situación? No, y es un poco, o sea, hay una mezcla de todo, cada uno tiene su opinión, pero a mí me tocó cuando arranqué en TC2000 y corrí compañero con el Pato, corrí carreras con Norberto, de pelear la posición. Obviamente uno los respeta porque uno aprendió muchas cosas viéndolos a ellos, ¿no? Sí. No sé, después cuando tenés la posibilidad de pelear un puesto, como joven, tratá de no cometer un error menos contra ellos. O sea, si por ahí te peleás, uno está a la par tuya aprendiendo de la misma forma, por ahí vas con un poco más de demencia, de vemencia. Espantaro, ¿vos sentís que los jóvenes les faltan al respeto a ustedes, los más experimentados, la verdad? Yo mucho no puedo hablar porque yo era bastante arrebatado. Bastante arrebatado. Sí, yo he chocado a varios, pero aprendí. Y veo que la verdad que muchos de ellos están en el camino que hice yo. Yo me equivoqué. ¿Están arrebatados? Sí, están arrebatados. Y no es el respeto para con los grandes, es el respeto para con todos, ¿no? O sea, yo soy un tipo de... ¿Vos hablas de abajo del auto o de arriba del auto? No, de las dos cosas. Comparto un poco con el pato. O sea, y de última se te equivoca. La verdad, bueno, me equivoqué, o sea, o lo charlás, pero tampoco, como dijo el B.U., decir, estoy contento, ¿no? O sea, no podés estar contento porque se rompió un auto, mucho, qué sé yo. Ahora otra cosa que por ahí a veces sucede, eso es lo que yo pienso un poco. Es que a veces el experimentado por pelear el puesto contra un joven a veces abusa un poco también de esa situación. El experimentado. El experimentado abusa del joven que a veces tiene la posibilidad de estar ahí y ahí es donde a veces vienen los problemas. ¿No les parece a ustedes que ese respeto que estamos hablando en las carreras y en el automovilismo se da en los colegios o en la vida diaria? Sí, sí. Yo recuerdo, o sea, el maestro, el maestro cuando iba a la primaria, se le tenía un respeto y... Hoy no, eso es lo que yo he marcado. Pero yo creo que no. Estamos hablando... Yo no digo que hoy los chicos que vayan a la escuela sean irrespetuosos, pero es distinto, ¿no? Tiene canapino. Yo creo que no nos tienen que meter a todos en la misma bolsa tampoco. No querés estar en la misma bolsa del todo. En mi caso yo tengo mucho respeto por todos. Corren auto, quiero ganar la posición. Por supuesto. Pero tampoco, o sea, si cometen exceso, creo que lo primero que hay que hacer es reconocerlo, pedir disculpas y aprender ese error. ¿No ponés la mano en el fuego por todos los chicos de tu generación? No, no. Yo creo que... Me parece que Guido, por ejemplo, es un gran... ¿Qué te caben? ¿En una mano los que contás? No, no quiero... No hace falta decir nada. Y creo que hay que tenerlo... Hay que tener en cuenta eso, que los más grandes hay que tener un respeto mayor, pero no le vas a regalar nada. Pero arriba del auto también, arriba del auto vos pensás, ah, ahí viene Fontana. Para mí arriba del auto... ¿Cómo es el tema? No, el tema es que el respeto no te lo ganás planchándole la puerta a uno. Te lo ganás pasándole... Si lo pasás y no lo tocás... Reutemann, en el año 70, cuando fue a Europa, se ganó el respeto de todo el mundo pegándole a Eugen Ring en una carrera de Fórmula 2. Pagiretti, en la década del 60, fue a Monza y en la Fórmula 3 italiana Armóndez Barajuste y tal, que ahí lo bautizaron en Ilmato y decían, ¿y este argentino de dónde viene? No, no. ¿No se está mezclando un poco que este año justamente coincide que hay muchos chicos jóvenes que están andando tan rápido, más rápido que algunos experimentados? Eso no duele. Porque creo que mucho se lo agarró del tema de Girolami, que lógicamente se equivocó lo que dijo y demás, pero es como que algunos, yo creo que en el fondo es tan caliente que algunos chicos este año están andando muy rápido. No, no. Yo no creo que sea así. ¿Están andando rápido? Sí. Hay muchos chicos que están andando muy rápido. Es normal eso. Los jóvenes te muestran que te ganan en dos. O sea, cuando te ganan te molesta. Eso es normal que los chicos vengan rápido. Siempre ha ocurrido. Y me parece que es normal lo que estamos analizando. Lo que sí, hablamos a las claras, es que para mí ellos tienen que correr con total libertad y tratar de ganar la posición como que se la queremos ganar nosotros. Lo que sí este año se da que ellos y nosotros. Es como una guerra. No. Este año es... Eso lo hacen ustedes. No, no. Este año es... Ellos se le echen la culpa al periodismo. Sí, sí, sí. Totalmente. Yo creo que la chapa se gana ganando carrera y ganando campeonato. Exactamente. Pero para eso, para eso tienes que ganar. Y para eso hace falta tiempo. Claro que te dice un tipo de experiencia. Para eso tenés que arriesgar. La psicología del campeón dice que en pista el hombre es agresivo. Pero pará, ¿sabés? Canapí no está educado para estar reprimido. Pero en pista tenés que agredir. Cuando ven... Se le fue la mano. Yo, por ejemplo, corrí, te voy a hacer una... Rápido, porque me voy al corte. Corrí la carrera, salto toda la carrera con él. Lo frené. Nunca me tocó el paragolpes. Nunca me tocó el paragolpes. Está muy bien. Entonces yo lo que te quiero decir es que me analizó, me buscó, vio dónde me pude meter el auto, yo le tapé los huecos y nunca me tocó. Arme, tenés que dejar una mincijitita. 10 segundos, porque si no, hago el corte. Cuando decimos que cuando ustedes preguntan que nosotros decimos ellos o nosotros, el programa no lo armaron los pilotos. No, no, no. Nosotros no hablamos. Y la lucha generacional sí la armaron ustedes los pilotos. No, 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 para nada. No, pero... Nos vamos al corte, Silva. Pida la pausa. La armaron ustedes. Vamos a la pausa. No, no.